De las 9 de la mañana seguimos en desayunos informales, tenemos una charla más por delante. El plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos tiene, según las encuestas, gran respaldo por parte de la ciudadanía. La consultora Cifra concluyó o estimó que el 62% de la población votaría a favor. Equipo sostiene que el porcentaje de votantes sería aún mayor, le da un respaldo de 69% a la iniciativa. Sin embargo, para uno de los sindicatos policiales, el Cipolna, es clave saber con qué garantías van a contar los efectivos en caso de que el plebiscito se apruebe. Por ese motivo, mantuvieron esta semana una reunión con el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. ¿Qué respuestas obtuvieron? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Lo vamos a conversar con Patricia Noy, del Sindicato Policial Nacional. Patricia, bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Primero, yo di un adelanto, pero ¿cuál es la posición concreta que tienen ustedes respecto a la posibilidad de que se habiliten los allanamientos nocturnos? Bueno, nosotros lo hemos manifestado en más de una oportunidad. No decimos que estamos en contra. Obviamente, como policía, toda herramienta que sea para combatir el delito, para nosotros es sumamente importante. Pero en este caso, obviamente, como representante de los trabajadores, lo que sí decimos es que no tenemos gran información de cómo sería la implementación de esos allanamientos nocturnos, si están claros los protocolos, faltan herramientas. O sea, consideramos que hoy en día no estarían dadas las condiciones, o al menos con la información que tenemos nosotros, para la realización de esos allanamientos nocturnos. También lo que vemos es que, bueno, si bien esto es algo que viene hace muchos años atrás, en realidad en su momento lo puso sobre la mesa la arañaga, nunca ha habido un acercamiento real con los representantes de los trabajadores para analizar esto, no es algo que nosotros consideramos que se pueda aplicar así a la liviandad, o sea, porque por sobre todas las cosas, un allanamiento nocturno puede conllevar la vida tanto de un policía como de un civil. Entonces, obviamente nosotros lo que decimos es que no nos oponemos en las herramientas que sean para combatir la delincuencia, pero sí nos preocupa y nos ocupa lo que sean las garantías para los policías para realizar esos allanamientos nocturnos. Quería consultarte porque estuve escuchando a un integrante de la Guardia Republicana, dio una entrevista en Radio Carve con el programa Si Nos Va, y él enumeró una serie de situaciones o de cosas que atraviesan los trabajadores que son las que pondrían este freno que ustedes plantean a la hora de las garantías. Él decía, por ejemplo, que los chalecos antibalas no están preparados para recibir balazos de armas de calibre fuerte, como las que se están viendo, que los autos blindados no están todos blindados, que no tienen los visores de visión nocturna necesarios para hacer este trabajo, entre otras de las cosas que enumeraba para justamente decir cuáles serían las cosas que están faltando para que esto saliera lo mejor posible. Te pregunto si esto efectivamente ustedes tienen la misma postura y si además faltan otras cosas. Sí, sí, en realidad el compañero que salió en la nota de Radio Carve es delegado de nuestro sindicato por la parte de la Guardia Republicana y exactamente es lo que nosotros hemos manifestado. O sea, a ver, sí tenemos dentro de lo que es la fuerza, especialmente lo que es el GEO, ellos cuentan con unos chalecos específicos para armas de mayor calibre. No es toda la policía en general, o sea que no todos los policías que vayan a realizar esos allanamientos o esos procedimientos cuentan con ese equipamiento. Al igual que los camiones blindados también son específicos de la Guardia Republicana, pero no solo eso, tenemos otro tipo de herramientas también. Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio de Interior nos hace entrega, te pongo un ejemplo de algo simple como es una linterna, que obviamente para la noche, para un allanamiento más que nada lo necesitas. Entonces, son varias las herramientas, que por eso decimos, no tenemos hasta el momento una información certera, real, de qué herramientas se cuentan para realizar esos allanamientos. Nosotros, como bien decía, tuvimos una charla con el subsecretario esta semana, pero el día de hoy acordamos y vamos a tener una reunión con el subsecretario y con el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, justamente para informarnos un poco de qué son las herramientas que el Ministerio del Interior ha adquirido, porque en realidad nos comentaron de que se habían comprado 50 visores nocturnos. Obviamente, nosotros sabemos que eso es insuficiente, porque al momento de realizar un allanamiento nocturno, un allanamiento común, disculpame, el mínimo del personal son de 10 a 15 policías. Si se te da, que no quiere decir que se dé siempre, pero si se te da que tenés 3, 4 allanamientos en simultáneo en diferentes partes del país, obviamente no es suficiente 50 visores nocturnos para todos esos policías que vayan a realizar el allanamiento. Lo que pasa es que tiene cierta lógica que si se va a someter a plebiscito y no sabemos si la ciudadanía lo va a aprobar o no, yo no vería bien que se comprara el equipamiento antes, por ejemplo, y capaz que se rechaza. Veníamos a hablar en la entrevista anterior de las carencias que hay en otras áreas del Estado. O sea, creo que es lógico ver, bueno, la gente lo acepta, no lo acepta, lo tenemos, no lo tenemos, ahí compraremos el equipamiento. Bueno, pero ahí podríamos capaz que entonces entrar en el plano de bien, se da el plebiscito, se aprueba, ¿está el presupuesto después para adquirir esas herramientas? Porque si no estamos discutiendo o poniendo para aprobación algo, que después, si no está el presupuesto para poder adquirir y darle las herramientas a sus policías, trabajamos a los ponchazos y exponiendo la vida de los compañeros. Claro, pero comprarlo antes, a mí por lo menos personalmente no me parece lógico. No, no, pero por eso decimos, pero bien, vuelvo a repetir, lo que nos parece que acá lo que falta es esa comunicación que se va a dar el día de hoy, en la tarde, con el ministro, y bueno, y por lo menos decir, bueno, bien, como tú decís, y es válido el razonamiento. No vamos a comprar ahora porque capaz que esto no se aprueba y no se va a implementar, pero sí contamos con el presupuesto de que si se aprueba vamos a poder adquirir todas estas herramientas. Eso respecto a reuniones con el actual Ministerio del Interior, ¿qué pasa con los candidatos de los partidos si esto se llega a aprobar? Bueno, nosotros, como te digo, no hemos tenido conversaciones, inclusive nosotros siempre de cara a elecciones nacionales tenemos una ronda con los precandidatos donde se les presenta una plataforma reivindicativa con todas las problemáticas y lo fundamental de las carencias en la policía. No hemos podido tenerlas porque esta vez, más allá de llevarlo macro, también nos hemos focalizado en ver las realidades de los diferentes departamentos porque no es lo mismo la realidad de la policía en el área metropolitana que lo que es el interior y sobre todo en las zonas rurales. Entonces queremos presentar un documento mucho más amplio de lo macro que es la general de la policía. Si esto se aprueba, ¿es muy distintas las características de esos asesoramientos respecto a los que eventualmente se pueden estar dando hoy? Te cambio la pregunta. ¿Cómo ha sido la experiencia hoy con los que eventualmente están habilitados, por lo menos así lo ha manejado el Frente Amplio respecto a situaciones de violencia de género? Bueno, en cuanto a eso, obviamente la aplicación del allanamiento se daría... hay que separar igual un poco. Uno cuando no únicamente son para lo que es el combate del narcotráfico, ¿verdad? Los allanamientos a veces se dan en otras circunstancias. Pero siempre lo autoriza un juez. O sea, no es que el policía ingresa a una vivienda por motus propio. O sea, se hace una investigación o en caso de un hecho de violencia doméstica que se recepciona que hay una persona que está en riesgo de vida, se informa a la justicia y es la justicia la que dispone ese allanamiento o no. Eso sería de igual manera. Inclusive el otro día me consultaban si hoy en día se puede ingresar a una vivienda en horas nocturnas. Y en sí lo que hoy se... hoy legalmente es cuando el compañero ve que realmente hay un riesgo de vida inminente. Si una persona realmente va a perder la vida, allí se podría ingresar. O de lo contrario, con la autorización del dueño del morador de la finca. En este caso sería lo mismo. O sea, que se apliquen los allanamientos no quiere decir que se salten todos los pasos y que después el policía realice ese allanamiento sin dar cuenta de la justicia y sea la justicia la que lo autorice. Pero ¿cómo está saliendo eso ahora? ¿Cómo está funcionando? ¿Los casos que se toma la decisión a través de la justicia de ingresar a los hogares? A ver, nosotros siempre hemos dicho y hacemos mucha autocrítica que han habido errores, han habido errores, porque esa es otra de las cosas que nosotros manifestamos. Sí, algún ingreso a una casa equivocada. Exactamente. A ver, los allanamientos nunca son obviamente en lugares, en zonas residenciales donde tenés exacta la numeración, podés sacar toda la información. Muchas veces son en zonas conflictivas, pasajes donde no tenés la numeración clara o puede estar repetida y se pueden dar ese tipo de errores. Por eso nosotros decimos, se puede dar, se ha dado ese tipo de errores en horas diurnas, imagínate lo que pueda pasar en horas nocturnas también. Que para nosotros, no solo como trabajadores, o sea, como representantes de los trabajadores vemos el lado del policía, sino que también somos ciudadanos como todos y que se ingrese en horas nocturnas a una casa que capaz que no era esa, que hayan niños durmiendo, lo que sea. Ese estrés, ese trauma, es algo que por eso decimos que se tiene que conversar y realmente tiene que haber un estudio y un protocolo de cómo van a hacer esos allanamientos. La situación inversa, ¿no? La de tener que montar una guardia en un lugar donde se presupone que hay alguna actividad ilícita, esperar que amanezca y al entrar no encontrar las pruebas porque pasó mucho tiempo, porque la gente se dio cuenta que estaban esperando. ¿Eso le pasa o no ha pasado? Sí, evidentemente ha pasado en más de una oportunidad y tampoco te dice que el que realices el allanamiento en horas nocturnas no te diga que también antes del ingreso se puedan descartar. Evidentemente sí y volvemos a repetir que sería una herramienta muy importante para el combate sobre todo del narcotráfico, ni que hablar, sí, lo decimos que sí, pero si se va a probar o si se llegará a probar que estén las garantías para los policías. Hay otra cosa que sucede con los allanamientos y que se habla mucho con las bocas de pasta base, por ejemplo, las bocas de pasta base en general no funcionan solo de noche, funcionan. Las 24 horas, claro, está abierto siempre. Entonces, ¿se está pudiendo trabajar bien ahí? ¿Se está pudiendo llegar a esos lugares como para encontrar a las personas que están comercializando en el momento y cerrarlo, en fin, lo que sea que se tenga que hacer? Sí, en parte es como él menciona, ¿verdad? No es lo mismo muchas veces hacer una vigilancia diurna, que sí, te pueden ver venir, se puede notar la presencia policial y demás, pero sí lo que decimos que los compañeros, porque no solamente trabaja narcóticos en la parte de ellos, sino que también hay brigadas de investigaciones y después de otro tipo de unidades que también trabajan y lo hacen muy bien. O sea, los compañeros dentro de las herramientas que cuentan y el trabajo que pueden realizar creo que vienen combatiendo bastante bien el micro, el menudeo. Yo creo que también nosotros lo hemos hablado, porque se ha hablado en la interna, capaz que el tema de allanamientos nocturnos, pero volvemos a lo mismo, al no tener la gran información apunta más a lo que es el macro, narcotráfico. Pero ante la eventualidad de contar con todos estos requisitos técnicos y de vestimenta, estos detalles que se necesitan, estos elementos para desarrollar la tarea con calidad, ¿ustedes están a favor de poder tener este recurso a la hora de custodiar? Sí, por eso te digo, si se brindan las garantías para los policías y para la ciudadanía de que esos allanamientos no van a generar un perjuicio mayor, claramente que sí. Obviamente nosotros no podríamos decir que estaríamos en contra. No, creo que es difícil poder asegurar si van a generar un perjuicio mayor. Lo que sí se puede hacer, lógicamente, es contar con los elementos necesarios para la tarea. El perjuicio mayor me refiero en este caso a que un policía no vaya con las herramientas necesarias y pierda la vida en ese allanamiento por no poder realizarlo correctamente o por lo menos con los elementos básicos para poder hacerlo. Para los procedimientos que hoy están habilitados, ¿ustedes están bien equipados y bien preparados? ¿Sienten que la policía está bien entrenada hoy? No, eso es un reclamo que viene histórico del sindicato, que nosotros hemos dicho que la seis meses de formación resulta insuficiente para después la tarea salir diariamente a la calle a trabajar. En realidad es como los policías que tenemos más tiempo lo decimos, se aprende el día a día en la calle. Seis meses es totalmente insuficiente y es algo que nosotros siempre venimos apuntando de que se necesita mayor capacitación y mayor tiempo. O sea, hoy una persona que, un muchacho, una muchacha que quiere ser policía, desde que toma la decisión y eventualmente se da el ingreso, ¿en seis meses va a estar en la calle con un arma? Sí, eso es el personal subalterno. El personal superior tienen una formación distinta, que son tres años de formación en la Escuela Nacional. ¿Pero seis meses para una persona? Sí, personal subalterno son seis meses. ¿Ustedes lo consideran insuficiente? Sí, totalmente. ¿Y en qué se nota? En eso, porque muchas veces en seis meses vos realmente no podés aprender o no se te puede aplicar ciertas situaciones que se te pueden dar en la calle y cómo reaccionar y demás. Hoy en día nosotros sí sabemos que en la escuela están como muy abocados a todo lo que es la parte teórica. Pero el práctico, obviamente que al momento de vos tener que enfrentar un procedimiento que pueda terminar con enfrentamiento de armas, disparos o demás, tenés que tener una preparación porque no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Y en esos seis meses, por ejemplo, las personas que quieren ser policías tienen evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, como para saber justamente si están preparados, tanto para enfrentar, como vos decís, una situación límite, como para estar con un arma cargada en la calle. En fin, ¿está esa parte? Sí, está la prueba psicológica al momento del ingreso que te tienen que evaluar, tenés que pasar la prueba psicológica. Y después hay, pero volvemos a lo mismo, para nosotros sigue siendo insuficiente, hay que hacer un poquito más de hincapié en lo que es la selección para el ingreso por sobre todas las cosas en la parte psíquica y mental, porque nos ha pasado últimamente los policías que se han quitado la vida, son policías realmente con muy poquito tiempo, muy jovencitos. Entonces, si bien nosotros en más de una oportunidad hemos dicho que la propia tarea te genera en la psiquis del policía, en la cotidianidad de los problemas y demás, te puede generar en el tiempo una afección psicológica, pero en este caso, de los últimos suicidios que hemos tenido, han sido policías que no llegaban al año, muy jovencitos que evidentemente no fue por la función. Entonces ahí vemos que capaz que está fallando el examen psicológico al momento del ingreso. De la cantidad de policías que van ingresando y atraviesan ese periodo de seis meses y luego salen a la función, ¿tienen una noción de cuántos efectivamente siguen en la función policial y cuántos de repente la abandonan? No, en realidad, después que ingresan a la escuela, cuando se reciben, la gran mayoría se recibe. Lo que sí pasa es que se han anotado varios y después, bueno, por diferentes cuestiones, pero más que nada siempre han quedado fuera, que no ingresan por temas de estudio o demás, que también nosotros hemos hecho ahí como un llamado a la reflexión de que capaz que, bueno, si lo que se pide para el momento de ingreso es que tenga cuarto año de licencia aprobada, pero tiene tercero, pero tiene todas las capacidades y cumple con todos los requisitos para ingresar, que no se le prohíba ese ingreso a la policía y que después se le dé, o sea, se le ponga así, bueno, tú ingresás, pero no ascendes hasta que no finalices el año que te queda de estudio. Que no pasa porque inclusive tenemos muchos compañeros que después de estar mismo dentro de las fuerzas, que estudian, los complican para poder salir a estudiar. Más allá de esto que venimos conversando y pensando que es un año electoral, ¿qué otros aspectos entienden que es necesario poner arriba de la mesa por parte de los distintos candidatos y eventuales gobernantes? Bueno, nosotros en las reivindicaciones siempre el salario es una de las primeras. Nosotros con este periodo de gobierno se había dicho en la última rendición de cuenta que se nos iba a dar un 1% más de aumento, ese aumento no llegó. El tema de vivienda, que seguimos con un montón de compañeros sin una solución habitacional, la salud mental y bueno, también tenemos unas cuestiones de reestructura en la escala policial que viene afectando no solo al personal subalterno, sino que al personal superior, que bueno, son cosas que también consideramos que el Ministerio lo debía evaluar y ver, al igual que, bueno, diferentes cuestiones dentro de la salud mental, como ya te decía, es algo para nosotros sumamente importante y que realmente tienen que buscar una solución porque lo que vemos hoy, que se ha implementado, si bien han habido avances, se han implementado charlas de 3 horas, eso realmente es insuficiente para la propia tarea. Después, obviamente, eso te dio lo macro, después tenemos, por ejemplo, la Dirección Nacional de Bomberos que hace 3 años no le han entregado uniformes, esas cosas también que es muy necesaria para el cumplir diario de su función. Un cambio de tema, un segundito antes del cierre, porque bueno, lamentablemente todos conocimos la noticia hace un tiempo del fallecimiento de Fabricio Ríos, las circunstancias en las que se dio, ¿qué novedades tienen sobre esa investigación? Eso sigue en investigación y bueno, por ese hecho obviamente no podemos ampliar nada sobre ese tema porque aún está en investigación. Quizás no todos están al tanto bien de lo que ocurrió, estamos hablando del dirigente del Sindicato de Policía Nacional que en julio murió un entrenamiento sobre técnicas y tácticas policiales que había organizado el propio sindicato, en su momento se había manejado que no tenía autorización del Ministerio, sobre esos aspectos, el contexto en el que se da eso, ¿qué podemos decir? No, en realidad, como bien después el Director Nacional lo explicó, en sí el sindicato no necesita la autorización del Ministerio, sí el Ministerio estaba en conocimiento porque dicho sea de paso el curso está homologado, todo compañero que lo realiza le va un puntaje a su legajo, o sea que el Ministerio del Interior sí estaba en conocimiento de este curso, de este seminario, pero no necesariamente el sindicato necesita la autorización del Ministerio, nosotros como asociación civil podemos realizar diferentes actividades. ¿Y se van a seguir realizando este tipo de actividades teniendo en cuenta lo que sucedió, se tienen que aumentar los cuidados, en fin? Bueno, obviamente es muy pronto capaz para hablar de eso, la pérdida de Fabricio para todos nosotros es un hecho que aún duele, era nuestro líder, como decimos, era el fundador de este sindicato y perdimos un pilar fundamental para nosotros, evidentemente todos los que quedamos vamos a seguir su legado, su trabajo que es la lucha por todos los compañeros, los trabajadores policiales, pero hablar específicamente de eso para nosotros aún es muy pronto, sí, obviamente todo lo que sirva y lo que ayuda a los compañeros lo vamos a continuar, pero bueno, específicamente el tema del curso es algo que a nosotros nos cuesta y no nos hemos planteado retomarlos por ahora. De todas formas, la postura de los abogados del sindicato ha sido que esperan que avance la investigación, porque tienen la hipótesis de que pudo haber sido no un accidente, sino un homicidio intencional, ¿esa es la postura oficial del sindicato? No, eso lo habrán dicho, no sé quién, qué abogados lo dijeron, pero no... Abogados del sindicato policial, Pablo Piziotano y Jennifer Izquierdo. Ellos en realidad hoy en día están como defensores de la familia, no conversan con nosotros el caso ni cómo va, porque no es ético, ellos representan a la familia. Bien, no es la postura entonces del sindicato. No. Bien, perfecto. Muy bien, bueno, Patricia Noy, muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Hacemos un corre, ya volvemos.